Bendiciones en Cristo, nuevamente con ustedes, soy el Pastor Winston Medina y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre un tema que muchas personas me preguntan y es sobre el libre albedrío. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre el libre albedrío? La primera cosa que tengo que decir es que en la Biblia el término libre albedrío no se encuentra ni en los idiomas originales ni hay un término equivalente en el hebreo o en el griego koiné de esta palabra o de esta frase libre albedrío. De hecho la palabra libre es un adjetivo y la palabra albedrío es un sustantivo. ¿De dónde nos viene esa idea? Esa idea es de origen pagano. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a entender y ustedes pueden trazar el origen de la palabra libre albedrío y se pueden dar cuenta que influenciado por las ideas platónicas o de Platón y de Sócrates se fue desarrollando en la era medieval el concepto de libre albedrío. Y este concepto del sur de Europa y parte del occidente de Europa ha permeado nuestras iglesias y nuestro círculo evangélico y nosotros hemos llevado el concepto tardío a la escritura y hemos tratado de interpretar las escrituras con el concepto moderno de este término libre albedrío como lo entienden hoy día. Entendiendo que la palabra libre significa estar libre hay que comenzar a definir libre. ¿Libre de qué? Albedrío es equivalente a la palabra voluntad o capacidad de decidir, tomar decisiones. ¿Pero puede el hombre tomar decisiones de una manera neutral entre el bien y el mal a conveniencia? Ese es el punto. Tenemos que decir entonces que libre significa autónomo, sin ninguna fuerza influyendo en las decisiones que tomemos. Así que podemos decir que sólo Dios tiene libre albedrío porque Dios es el único que actúa sin que haya una fuerza externa obligándolo a hacer las cosas. Dios va a hacer lo que él hace conforme a su naturaleza, exceptuando el pecado porque Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede arrepentirse. Dios va a actuar conforme a su naturaleza de justicia, santidad, amor, todo lo que él es de acuerdo a sus atributos. Sólo Dios está libre de toda influencia externa para él tomar decisiones. Él es soberano. En ese sentido, el libre albedrío, entendido así, es la soberanía autónoma de un ser para tomar decisiones y ese es Dios solamente. Obviamente que Adán también tuvo libre albedrío. Dios hizo un pacto con Adán y le entregó un solo mandamiento para que éste lo guardara, pudiera decidir si guardaba el mandamiento de Dios o si lo quebrantaba. Y Adán optó por quebrantar el mandamiento de Dios. Sabemos que fue primeramente Eva y luego ella hizo que el hombre también transgrediera la ley de Dios. Y al Adán desobedecer se corrompió totalmente, cayó en pecado. Eso es lo que es el pecado, no dar en el blanco. Y todo su ser fue corrompido. No hubo una parte de él que haya podido escapar milagrosamente para luego el poder tomar decisiones neutrales. Sino que tiene que estar siempre influenciado por algo para poder decidir. Y murió espiritualmente porque Dios había dicho que él iba a morir. Y por eso vemos que la corrupción del hombre es total. La depravación del hombre es total. Por eso Génesis 6.5 dice que y vio Dios que el pensamiento del hombre o las acciones del hombre son de continuo hacia el mal. Y Romano 5 nos dice que como Adán murió y traemos la muerte de Adán, traemos la culpabilidad de Adán, nosotros también los cristianos traemos la vida de Cristo. Y vamos a ser justo entendiendo que ya que el libre albedrío no es un concepto originalmente bíblico, sino desde la filosofía griega, influenció toda la Europa occidental, parte del sur. Y esto llegó hasta nosotros porque la iglesia católica lo fue aceptando y lamentablemente nosotros heredamos esto, este concepto humanista. Es un concepto humanista. Pero vamos a aceptar cierta definición del libre albedrío. Podemos decir que es libre albedrío y estaría bien definir el libre albedrío como el derecho para escoger lo bueno, pero que eso no necesariamente significa la capacidad que tengamos para escoger. Yo tengo el derecho, tengo la opción, tengo la oportunidad, pero eso no significa que pueda hacerlo. Ya vamos a ver ejemplos para que puedan entender a qué me refiero. Podemos decidir entre cosas moralmente neutrales, por ejemplo, qué voy a comer en el almuerzo o en la cena, voy a decidir entre vegetales o carne, qué voy a vestir para la ocasión. Eso es un, nosotros decidimos, tenemos esa libertad de hacerlo, es el libre albedrío. Se puede definir también como el poder de escoger entre cosas exteriormente buenas o malas, es decir, ayudar a alguien o no ayudarlo, dar una caridad o no darla, decidir leer la biblia por encima de una revista pornográfica. Eso es una decisión de escoger entre lo que externamente se ve bueno o malo, si tenemos esa capacidad de hacerlo. Y también se puede definir como la capacidad para cumplir ciertas actividades o tareas, incluso tareas religiosas. Por ejemplo, yo puedo decidir ir a una iglesia aunque no sea cristiano, mucha gente no cristiana visita las iglesias, ellos tienen esa capacidad de ir. Incluso pueden memorizar cantos, aprenderse cantos aún espirituales. El hombre decide dónde trabajar, qué trabajar, qué opción escoger, qué carrera escoger, el hombre puede tener esa capacidad. En ese sentido, podemos decir entonces que el libre albedrío, bien entendido, es la facultad para decidir según nuestra propia naturaleza. Eso es, yo voy a operar en un rango de decisión siempre y cuando nos salga de esa naturaleza. En pocas palabras, lo que quiero decir, el hombre es, por tanto hace o actúa. Primero somos y después, cómo somos, entonces eso nos va a llevar a hablar, a hacer o a actuar. Por ejemplo, Mateo 7, 16, 17, Jesús dice que el árbol bueno, definiendo al árbol bueno, da buenos frutos. O sea, debido a que el árbol es bueno, da buenos frutos. O debido a que el árbol es malo, da malos frutos. O sea, lo que es va a determinar lo que hace o lo que produce. Mateo 12, 34 dice, o generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, es claro que Jesús dice, ustedes no pueden hablar lo bueno porque su ser, su naturaleza es mala. Y es que el corazón está corrompido. En el corazón había abundancia de mal y eso es lo que hablaban. Así es que actuaban. Nos damos cuenta nosotros que el libre albedrío está ligado a la naturaleza. El hombre no es capaz de hacer, actuar o hablar fuera de su naturaleza. Por tanto, no se puede entender como libre albedrío a la capacidad que podamos tener de decidir escoger, por ejemplo, a Dios o las cosas espirituales, las cosas que son del espíritu. No tenemos la capacidad nosotros de escoger porque esa es una decisión que tendríamos que tomar fuera de nuestra naturaleza. Nosotros si operamos, tenemos un cierto libre albedrío en el marco de nuestra naturaleza debido a lo que somos, porque somos, vamos a actuar. Para ponerles un ejemplo, yo peco porque yo soy pecador. O sea, soy pecador primero y como soy pecador, esa es mi naturaleza, yo voy a pecar. Mis acciones son el resultado de lo que soy. Pero no es al revés. No es que yo pequé o peco y como peco, entonces soy pecador. No, 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 no. Es que soy pecador, esa es mi naturaleza y eso me va a llevar a pecar. Así es que tenemos que entender lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es actuar conforme a mi naturaleza, conforme a lo que soy. Hablar, actuar, hacer conforme a lo que soy. En ese marco de mi naturaleza, yo puedo actuar. Ahora, veamos ejemplos prácticos para ayudar a entender mejor el concepto de lo que es el libre albedrío. Veamos. Si yo tomo a un niño y le digo a la mamá de ese niño que le ofrezca al niño una manzana, le dé la opción de que se coma una manzana o un dulce, puede ser una dona o algo así. ¿Qué creen ustedes que va a escoger el niño? De acuerdo a su naturaleza. Entre esas dos opciones. El niño tiene las dos opciones y tiene el derecho de escoger cualquiera de ambas opciones. Pero su naturaleza lo va a llevar a agarrar la dona con dulces. Porque esa es su naturaleza. Ese es su instinto. Eso es lo que él va a hacer. No digamos una manzana, porque tal vez pueda que escoja la manzana. Pero es más probable que escoja esto. Pero imagínense que le demos a una niña o a un niño un brócoli y le demos una paleta o una chupeta de dulce también. Caramelo. Una golosina. Y la niña tenga que decidir entre el brócoli y la golosina. Su naturaleza de niño, de placer, que les causa a ellos el dulce, la atracción increíble que ellos sienten por los dulces. La va a llevar a esta niña a escoger la paleta, la chupeta, el dulce, la golosina por encima del brócoli. Es más, quizás se atreva hasta a probar el brócoli. Como este niño que tengo aquí, está pensándolo. Porque ya lo ha probado y ya no quiere el brócoli. Y ahí está enojado porque no se quiere comer el brócoli. Así que si nos dan esas dos opciones, uno va a querer siempre irse lo que es conforme a la naturaleza. En ese sentido, la niña escogería el dulce y no el brócoli. Vamos a poner un ejemplo con un animal. Supongamos que a un perro le pongamos una cesta de vegetales con frutas y le pongamos una cesta con carne. ¿Cuál creen ustedes que el perro va a escoger? El perro ni siquiera va a mirar la cesta. El perro se va a enfocar directamente en la carne y se va a comer la carne. Puede estar muy hambriento la fruta y los vegetales, ni siquiera la va a ver. ¿Por qué? Porque la naturaleza del perro, el instinto del perro, es carnívoro, no es vegetariano. Y eso es lo que él va a comer. Por lo tanto, el libre albedrío es la actuación del ser conforme a la naturaleza. Vamos a considerar lo que la Biblia dice. La Biblia habla del libre albedrío. Ya les dije que no, que es un concepto pagano. Sin embargo, aceptamos ciertos conceptos en el marco de lo natural. Pero la Biblia verdaderamente nos habla es que en lugar de que el hombre tenga libre albedrío, el hombre actúa y hace conforme a su corazón. Porque el corazón en la Biblia no es el órgano. El corazón en la Biblia es el centro de las acciones. Vamos, por ejemplo, a ver esta verdad en Proverbios 4.23, donde dice. Del corazón mana la vida. Es más, se le pide al hombre sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. También se nos dice en Mateo 12.34. Jesús dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Venciendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para Jesús el corazón es el mismo ser del individuo. Por eso dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos teniendo abundancia de mal en sus corazones? Es decir, el corazón es lo mismo que el ser. Es un sinónimo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ustedes hablan porque su corazón, su ser es malo. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. En Mateo 15.18.19, en el mismo orden de ideas, Jesús dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, del mismo ser, de la misma esencia del ser. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esa es la naturaleza del hombre caído después de Adán. Eso es lo que nosotros tendemos a hacer. Eso es lo que nos gusta hacer. Eso es lo que verdaderamente vamos a decidir. ¿Por qué? Porque del corazón salen estas cosas. Somos y como somos, hacemos, hablamos o actuamos. Así que en la Biblia el concepto de libre albedrío es un concepto extraño. Y más bien la Biblia presenta el centro de las acciones del hombre como que el corazón es verdaderamente el centro de esas acciones. Y cuando habla del corazón está hablando del ser mismo, de la naturaleza del hombre. El hombre no puede escoger a Dios. Vamos a estar claro. Vamos a probar esto con la Biblia. ¿Puede el hombre o no puede el hombre escoger a Dios? Porque hay gente que dice, no, 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 yo tengo la libertad, yo tengo el libre albedrío de escoger a Dios o no escogerlo. Dios me da la oferta, pero yo decido. Yo decido si lo escojo o no. Pero puede el hombre escoger. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Como está escrito, dice Pablo en Romanos 3, 10 al 12. No hay justo, ni a un uno. Este solo versículo basta para probar que el hombre no puede escoger a Dios. Porque va a decir Pablo, no hay quien entienda. ¿Cómo puede el hombre entender a Dios? ¿Puede el hombre entender a Dios? No puede entenderlo. La Biblia dice, no hay un solo justo. Y la misma frase, no hay justo, no hay uno. Como dice en la parte final, no hay uno. Significa que de los 7 mil millones, 200 mil habitantes que existen en el mundo entero, no hay uno solo que sea justo. ¿En qué sentido? No hay quien entienda. Es decir, si no hay quien entienda, se necesita la influencia, una influencia superior que ayude a entender. El hombre no entiende, no hay ni uno de los miles de millones de habitantes que hay que pueda entender. No hay quien busque a Dios. El hombre natural no puede buscar a Dios. Todos se despiaron. A una se hicieron inútiles. Vean ustedes, el hombre es inútil para buscar a Dios, para mantenerse en las cosas de Dios, para entender a Dios. No puede. No hay quien haga lo bueno. El hombre es inútil. No puede hacer lo bueno. Porque su naturaleza es contraria. No hay ni siquiera uno. O sea, dos veces el apóstol Pablo nos dice que no hay uno solo. No hay un solo justo. Pero para que no nos quede justo, también dice que no hay ni uno solo. Que entienda, que busque a Dios y que sea capaz de hacerlo bueno. Eso es imposible para el hombre. No hay uno solo. Vamos a ver otro ejemplo. Ya no andéis, dice Pablo en Efesios 4 del 17 al 19. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, los gentiles, los paganos, el hombre, los que no son cristianos, porque de esto que está hablando Pablo acá, dice que ellos andan en la vanidad de su mente y que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, no como si lo tienen entenebrecido, como pueden entender. Dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y dice por la dureza de su corazón. Ya vimos que el corazón es el ser mismo, es el centro de las acciones. Sus acciones, su naturaleza es dura contra las cosas de Dios, contra la vida de Dios. No puede percibirla porque está entenebrecido. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, nosotros perdimos toda sensibilidad con la caída de Adán. Ya no tenemos esa sensibilidad a las cosas espirituales, a la vida de Dios, a las cosas de Dios, al entendimiento de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Nos entregamos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestro corazón. Después de la caída del hombre, realmente lo que hacemos es convertirnos en insensibles a las cosas espirituales. Y hacemos todo lo que sea lascivia, cometemos todo tipo y clase de impureza. Veamos otro ejemplo. Dice Pablo en 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no es cristiano, ¿cierto? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Ya van tres veces que el apóstol nos está diciendo. No las puede entender. No hay manera de que la pueda entender. Y dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, pertenecen a otras esferas. Pertenecen a la esfera espiritual. Requiere la intervención del Espíritu de Dios para que esta persona pueda entender. Vamos a poner un último versículo. Hay muchos. Pero vamos a poner este, que también es categórico. Dice, los designios de la carne, hablando del hombre natural, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, ¿por qué son enemistad? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Pero puede acaso sujetarse? Dice, ni tampoco pueden. Es decir, aquí hay dos cosas. Dios le da la ley, pero el hombre se hace enemigo de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Y no se sujeta porque tiene libre albedrío. No, dice, porque no puede. O sea, tienen la opción. Dios les da las opciones. Dios les pone ahí delante. Les sirve el mandamiento, la orden. Pero ellos no pueden escogerlo. No lo hacen, pero es que tampoco pueden. Esto indica que el hombre no puede operar en una naturaleza distinta a lo que es su instinto, a lo que es su naturaleza. Ese es el punto aquí. Podemos buscar muchos otros textos. Aquí les voy a dejar Colosenses 1.21, 2 Corintios 4.4, Génesis 6.5, que ya lo leímos, que el pensamiento del hombre es de continuo hacia el mal. Efesios 2.3, Efesios 4.18, Juan 6.44-45, donde Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, o no lo atrae, o no lo arrastra, porque eso es lo que dice en el original griego. Pero nos damos cuenta aquí que todos estos versículos simplemente nos dicen que el hombre no puede, que el hombre no entiende, que el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Y estos versículos que puse aquí al final dicen que el hombre está entenebrecido, que está ciego, que está controlado por el príncipe de este mundo, que su pensamiento, sus acciones son de continuo hacia hacer el mal. Y Dios lo vio desde el principio, después de la caída de Adán. Entonces el hombre no puede escoger a Dios porque Dios opera en una esfera distinta a la naturaleza del hombre. En ese sentido el hombre no puede usar ese libre albedrío para operar en una naturaleza distinta, porque el hombre no puede, claramente lo dice el apóstol Pablo aquí, y no puede percibir las cosas que son del espíritu.